Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a trabajar de forma más bien en clave de biografía la vida del Che, la vamos a estudiar, a debatir con Paco Ignacio Taibo II, quien por cierto ha escrito una biografía fundamental sobre el Che y además realizó una serie de programas con Telesur, 17 programas con Telesur creo, donde evidentemente pues le entró más a fondo de lo que lo vamos a hacer hoy a la vida del Che. También nos acompaña hoy aquí en Escuela de Cuadros, Cris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros y mi persona Cira Pascual Marquina. Bueno creo que este programa no hace falta que le hagamos la introducción, el propio Taibo nos la va a hacer y quería para comenzar Paco que nos introdujes un poco a los elementos relevantes de los elementos relevantes de la infancia y de la juventud del Che. Brevemente claro, pero pues aquellos elementos que nos puedan ayudar a entender el rumbo, la vida de lucha del Che Guevara y bueno, Paco, después de estar aquí con nosotras. Por cierto, antes de que empieces, a los compañeros, las compañeras que nos están viendo, descarguen el texto que ha trabajado Paco para este programa que de alguna forma nos va a orientar hoy día en la discusión. Paco, adelante pues eso, si nos puedes alumbrar un poquito sobre la infancia y la juventud. Oscurecer, el que alumbra demasiado, tiene demasiadas verdades obvias. El psicólogo mexicano Santiago Ramírez decía que infancia es destino y la frase fue muy afortunada porque todo el mundo la hizo suya y pareciera como si los elementos de formación en la infancia te van a acompañar de una manera clara, transparente y definida a lo largo de toda su vida. No es cierto. Hay materiales, sin duda, hay materiales de carácter, de herencia, de experiencia, pero son relativos. Algunos sí se vuelven pesados, otros se vuelven más aleatorios y más blandos. En el caso de los biógrafos del Che, exploraron en muchos casos, yo no diría que en todos, afortunadamente, la infancia y juventud del Che a la búsqueda de los materiales definitivos. Y hay algunos que a mí me daban mucha risa, como por ejemplo, uno de sus biógrafos contaba la anécdota de que una vez el Che, cuando era niño, le pidieron agua caliente para el mate y el niño caminó, pero se tropezó con la manguera y se cayó al suelo y tiró el agua. Y entonces el niño fue de nuevo y recogió el agua de la manguera, recogió el agua del té y volvió a tropezar y así cinco o seis veces, que para este biógrafo demostraba que el Che a los cinco años era el Che y que era la tenacidad su componente fundamental. A mí me parece absurdo y ridículo y es que tiene que ver mucho con la búsqueda geográfica, la construcción del personaje más más allá de la experiencia político vital, más allá de los contextos, más allá de la toma de decisiones. Entonces, a lo largo de darle vueltas durante años a la biografía del Che, fui tratando de desenlazar los elementos formativos que se van quedando ahí en positivo y en negativo, muchas veces la experiencia diferente negada. Es muy curioso que un personaje que sería clave en el proceso de la revolución latinoamericana no haya tenido en los años de juventud experiencia política significativa. Si revisas los cuadros de la revolución latinoamericana de la década de los sesentas, encontrarás que prácticamente todos tuvieron formación política en su juventud, prácticamente casi todos en su juventud estudiantil, participaron de movimientos y les dio una visión del mundo, de la realidad, del antiimperialismo. Y el Che no, el Che está auto excluido de esta formación juvenil. Es muy curioso, quizá porque su primera formación política elemental en torno a sus simpatías por los republicanos en la guerra de España cuando era niño, luego no encontró camino en la Argentina peronista. No lo encontró ni en pro ni en contra. Y aunque luego, un poco más tarde, en los últimos años de juventud, si decimos que juventud es hasta que empieza a participar en el proceso de la revolución cubana, y si hay una definición contra las dictaduras y los generales, la formación política del Che pasa de largo sobre la experiencia vital del movimiento y de los movimientos de juventud estudiantiles, sindicales, etcétera. Entonces, es un tanto sorprendente que una figura emblemática de este tipo y que marca tanto la manera de entender revolucionario en los años sesentas, sobre todo, haya excluido, por razones vivenciales, esto. ¿Dónde encuentras los elementos de la formación política del Che? Porque sin duda la tiene. Lo encuentras, curiosamente, en su carácter de vagabundo. El Che hace del vagabundeo una visión social. A partir de que recorre América Latina en los viajes de juventud, en los tres viajes que hace durante su juventud, lo que va recobrando es una percepción de la realidad latinoamericana desde abajo, con acumulación de vivencias y experiencias. Los mineros de Bolivia, los campesinos en zonas muy marginadas, los leprosarios en los que participa como médico, las interminables injusticias de la United Fruit en Centroamérica, y desde luego el momento clave formativo, pues es la represión de la democracia guatemalteca. donde Guevara de repente resume una visión de América Latina que se ha puesto sobre las espaldas a base de vagabundeo. Y luego a la izquierda le molesta mucho que usen palabras como vagabundo. Pero yo no sé qué mejor retrato puede haber del joven Che que el concepto vagabundo, que no es un concepto, una izquierda más ortodoxa y más cerrada y menos inteligente, le atribuye elementos peyorativos, pero vagabundo es vagar mundo, hombre. Recorrer planeta, ver desde abajo, ¿sí? Y ahí es donde está construyéndose una visión que lo va a llegar a la ruptura de Guatemala y luego a la decisión de sumarse a la Revolución Cubana. El otro elemento son las lecturas. Toda reflexión sobre las lecturas del Che es obligada. ¿Qué leía? Bueno, pues si revisamos, y hoy podemos revisar con mucho cuidado, que leyó, porque además el Che era un maniaco y dejaba control de lo que leía, ¿no? En sus cuadernos, encontrarás que hay de todo. Y además, precoz lector, a causa de la enfermedad. ¿Qué hay? Hay todo, filosofía, hay Freud leído en adolescencia, hay novela de aventuras para tirar para arriba. Y ahí acercamiento al marxismo, de una manera bastante de resolución de curiosidades. Las constancias, por ejemplo, de sus primeras lecturas fragmentarias del Capital, la va a tener cuando trabaja como velador y duerme en las oficinas de las bodegas del Fondo de Cultura, que ahora hoy yo dirijo, y donde hay una edición del tomo uno del Capital que lee. Pero no va a ser sino hasta el momento en que es ministro de Industria, cuando de repente apele a una formación en profundidad, a partir de que se pone a estudiar economía y matemáticas, y de ahí tiene un seminario sobre el capital. Sus otras lecturas de política internacional, que los que militamos en la década de los sesentas y más tarde, en la de los setentas, estaban ahí. El Che pasa de largo de ellas en la etapa de juventud. No se encuentra con Mao, no se encuentra con Ho Chi Minh, se encuentra tardíamente con Trotsky. Apenas, si toca a Lenin, van a ser vivencias posteriores, ya dentro de la Revolución Cubana, las que lo van a acercar cíclicamente al pensamiento político de la izquierda internacional histórica. Entonces, ¿qué elementos formativos encuentras en la biografía del joven Che? Yo diría que este elemento de la percepción de una América Latina de los pobres para los pobres, este elemento de no encontrar una llave política que lo sume a la realidad nacional, y otro elemento es, maldita sea el asma, no hay duda que un elemento formativo en el personaje es el asma. El asma lo va a perseguir a lo largo de toda su vida de una manera cruel, modificándola, manteniéndole largas horas en la juventud, en cama, enfermedad, y el Che, y ahí sí, es un elemento de formación de carácter, el Che pelea contra el asma, y hace todo lo que no tienes que hacer. Se cae el agua, le dan ataques de asma por andar cruzando un río, juega rugby, un asmático jugando rugby, y tiene un amigo suyo que corre al lado del campo con un fluc-fluc para darle reposo a sus pulmones, y sí es un elemento que va construyendo una personalidad basada en, no hay límites, mis propios límites no puedo permitir que dominen mi vida, ¿no? En el elemento formativo, y ahora como les digo a los compañeros de la escuela de cuadros, no hay como ser asmático para ser carácter, pues es una verdadera locura, pueden pasar de ellos sin apropiárselo, por muy llevaristas que sean. Paco, vamos con Thais, yo quería simplemente hacer una acotación que entiendo que la compañera del Chen Guatemala era precisamente maoísta, o sea, quizás estaba, digamos, que en ámbitos revolucionarios, evidentemente, quizás no estaba abocado totalmente al estudio de los dogmas, o de los paradigmas marxistas, pero estaba involucrado en ese contexto. Bueno, primero agradecer a Paco por este programa, decir que este texto es bastante breve y muy pedagógico, él coloca al final que es un canibalismo de un libro bastante extenso que escribió una biografía del Chen, y también de su trabajo en la serie, que son 17 capítulos, ¿no? Ahí, yo voy a leer, voy a hacer la primera cita en el programa, hablando un poco de lo que decía Paco sobre la juventud. En este texto, el punto 11 dice, el Chen fue desde su primera juventud un aventurero, vagabundo y romántico, tragador de tierra ajena, paracaidista en territorios desconocidos, prácticamente en una ética de las emociones que mandaban sobre los límites oscuros de la razón. Estas tres grandes virtudes, matizadas, moderadas por la experiencia, las victorias y las derrotas, lo acompañan a lo largo de su vida. Sí, como usted nos hablaba, es un vagabundo, desde la dimensión que usted le da al vagabundo, que conoce el mundo, pero hay un elemento del Chen que creo que siempre es importante resaltar, y que no se muestra en mucha de la retórica que hay, incluso el cine, porque ahí nos muestran que es el Chen Guerrido, el guerrillero, justamente este aventurero. Pero se puede considerar que el Chen también fue un generador de teoría, pudiera decirse un intelectual orgánico, porque, como usted nos hablaba, vivió a profundidad América Latina, y también comprendió el mundo y la desigualdad, pero estudió bastante y sistematizó y escribió a partir de la propia experiencia de construcción del socialismo en Cuba. Yo diría que él es un heredero de Mariategui, que es uno de nuestros grandes pensadores marxistas latinoamericanos. El Chen también lo es. Háblenos un poco de ese Chen que reflexionó, que desde muy joven tuvo además el hábito de la escritura, de sistematizar su vida en diarios, y que después, a partir de la experiencia, como decía, de construcción del socialismo, también se dedicó a sistematizar y a generar propuestas en lo concreto de cómo construir ese modelo de sociedad, y hablo del hombre nuevo, y de la conciencia, y además toda la propuesta ética que encierre el Chen como práctica, como ejemplo. No hay un solo texto político del Chen de juventud que podamos recoger. El único trabajo que produce en la juventud, y si ponemos el punto de separación entre jóvenes, que sería muy drástico en otras condiciones, pero esta es, en su incorporación a la expedición del grama, ahí se acaba a la juventud, y antes de eso está la etapa formativa, digamos, no hay nada, hay un texto sobre la medicina, y que ni siquiera trabajó muy a fondo y quería volver sobre él algún día. Pregúntate además más cosas raras, ¿por qué el Che decide estudiar medicina? Por más que rastreo las razones de su interés por la medicina, en los primeros años de juventud no hay ninguna sólida, excepto la muerte de su abuela. Entonces, reacciona la muerte de su abuela, la que quería extraordinariamente, diciendo, voy a estudiar medicina, voy a poder salvar a alguien como ella que se me murió, pero las experiencias laborales del Che son rarísimas, enfermero en un barco por lo que había estudiado medicina, la carrera que hace es una carrera enloquecida, tiene paga materias de medicina a toda velocidad, las que le interesan y las que no le interesan con la gran memoria que tiene, se encierra tres días y prepara el examen y le importa un bledo. En ese sentido, ¿cómo se forma el Che? Bueno, en principio el Che no tiene control sobre su futuro como ninguno tenemos, ¿no? Y entonces es también muy curioso que incluso ya en los años del inicio de la la etapa política clara, explícita del Che que es en México preparando la invasión hacia Cuba, el Che está coqueteando con la idea de irse a un congreso de la juventud en Polonia, su alma vagabunda lo jala más que el compromiso que ya tiene con los cubanos firmado con abrazo y beso con Fidel, los acompañaré en la expedición. En esos momentos todavía coquetea con la idea de irse a un encuentro en la India. El alma vagabunda lo presiona. Entonces es muy, muy, muy curioso cómo luego la tremenda experiencia de la Revolución Cubana de la cual el Che va a tener una lectura continua, clara y profundizada, cada vez en más profundidad, pero no tiene que ver con su juventud. En su juventud las mayores influencias políticas que recibe sin duda en Guatemala, ¿no? Si analizas los capítulos sobre Guatemala está claro, ahí el choque contra el imperialismo es tan de frente y tan de cara que el Che lo tiene que asumir. Hilda no creo que fuera maoísta, era prista y era prista de izquierda radical, la izquierda de Lapra, muy probablemente peruano y sí, tenía una formación política más tradicional que la del Che y le prestó libros y cuando fueron nuevos estuvieron leyendo juntos y el Che participó en reuniones, pero su contacto es vital, más que formativo tradicional, encuentras a un personaje muy por fuera de los estereotipos tradicionales de cómo se forma un militante. Si sigues la historia de los 50 grandes militantes que la izquierda produjo en el siglo XX, vas a encontrar que todos tienen trayectorias comunes formados en los movimientos y formado en las lecturas del anarquismo, del maoísmo, de las dos cosas, del pensamiento libertario, de la variante maoísta, del drosquismo, del sindicalismo revolucionario. Todos tienen una etapa intelectual formativa que van ajustando además a la vivencia en el movimiento. A... y el Che no. El Che está guiado por el vagabundeo, las emociones, hasta que choca ya en el nivel más profundo con la realidad que ya tenía en la cabeza. Si algo tiene la virtud, la formación del Che, es que, como él decía, me la juneé desde abajo. América Latina se la recorrió y con los ojos abiertos siempre y siempre detectando las contradicciones de la miseria con el poder, del pueblo contra las dictaduras, las oligarquías, etcétera, los abusos, etcétera. Y esta percepción es acumulativa. Ahora, ¿cómo te explicas el amor del Che por el México, por el mundo precolombino? Y tú dices, ¡ah, caray! ¿De dónde sale esto? Sale de que los argentinos, la última pirámide que vieron fue una de cartón y que no hay pasado, no hay pasado precolombino en Argentina y cuando descubre el Che los Andes, babea, enloquece, ¿sí? Machu Picchu, uh, y cuando llega a Teotihuacán llora. Este, y es muy curioso, sus vacíos lo repleta con emociones y, y, y curiosidad supremas. Por lo tanto, ahí fracasan los biógrafos tradicionales porque tratan de contar el Che de 1958, 59, 61, a partir de los rasgos del Che que hay en la infancia y no les sale, no les cuadra el mecanismo porque no van siguiendo el avance de la perspectiva, la acumulación de información, el proceso autocrítico permanente del personaje. Solo voy a hacer un comentario un poco más filosófico. Quiero preguntar un poco sobre el tema del mito. Acabamos de hacer un programa relevante sobre, de Mariachi tratando su libro Alma Matinal en que Mariachi pone en primer plano el mito y habla de la importancia de los mitos. Y obviamente sabemos que los mitos son importantes, pero me gustaría un poco tus opiniones sobre el papel del mito en las revoluciones. Yo dijiste en el libro y en los vídeos de Telesur que el Che es el más gran mito revolucionario del siglo XX, probablemente del siglo XXI también. Pero también mencionaste que hay peligros con mitos y al final el punto 47 del texto hablas de cómo los mitos pueden pasar a ser dogmas o también dices algo un poco poético, dices el corazón de la leyenda que la periferia invada el corazón de la leyenda y lentamente lo desplace como un peligro. Entonces, quiero tus opiniones sobre la importancia del mito, su relación con la ciencia revolucionaria y los peligros del mito. Dudo en la existencia de algo que se llame ciencia revolucionaria, pero bueno, eso sería otro debate. Que la construcción del mito como material imitativo, como material de reflexión externa en el que te sientes reflejado, mal o bien, el Che reúne decenas de características de un personaje mítico, las cosas que se atrevió a hacer, la manera sobre todo la manera como las hizo. Y yo a veces llevo a la conclusión de que la fuerza mítica del Che está en el estilo del Che. La izquierda ha subestimado el concepto estilo, ¿sí? El estilo es la manera de vestirse, la manera de hacerlo, la manera de mostrar. Es muy importante pensar cómo... Me trae a la cabeza tu María Tegui. El texto de María Tegui que me gusta más es el que escribió sobre Charles Chaplin, donde destroza toda la teoría del cine en favor del populismo más desatado y más loco diciendo déjense carajadas, el bueno es Charlotte, que es el populismo duro y puro. Ese María Tegui enfurecido y políticamente muy militante. Es curioso que ponga su fuerza militante en la defensa de Charlotte. Me recordaba cuando lo leí hace poco la manera como el Che se comportaba arbitrariamente en todas las situaciones y destruía. Una vez fui a una escuela de pioneros en La Habana y los niños decían seremos como el Che los pioneritos y yo les decía compañeritos serán ustedes como el Che porque van a ser todos asmáticos y me miraban con cara de horror y los maestros casi vomitan del pánico de lo políticamente incorrecto que me estaba volviendo pero al fin y al cabo yo era el biógrafo o sea que tampoco me podían matar ¿no? Entonces yo les decía seremos como el Che en el sentido de su terquedad su fidelidad las ideas pero son conceptos que un chavito no tiene muy claro en su sentido de heroísmo y por qué no y su sentido de curiosidad por qué no seremos como el Che porque seremos tan curiosos como el Che y seremos como el Che en el sentido de la irreverencia seremos como el Che en el sentido de que no estaba nunca dispuesto a rendirle culto a la estructura burocrática y formal no es casual aquella conversación en el aeropuerto de La Habana donde los cubanos siempre tan tan elegantes cuando pueden y durante tantísimos años no han podido estaban los periodistas cubanos en una sala del aeropuerto vestidos con trajes de chalejito blanco y tres piezas y el Che lo reciben en una salita en el aeropuerto donde hay nueve personas y tres sillas y entonces el Che observa cuidadosamente la sala como hacía siempre y se sienta en el suelo ¿qué les queda a los periodistas cubanos? ¿quedarse de pie? ¿sentarse ellos en las sillas y dejar que el ministro se siente en el suelo? o sentarse en el suelo con el Che este dilema que el Che los provoca lo hace a propósito para romper la jerarquía para romper la distancia para fraternalizar la reunión siempre destrozó a los compañeros sobre todo a los que no lo vivieron en términos de experiencia combativa en términos de experiencia combativa es muy importante este antiformalismo del Che ¿qué hicieron los periodistas cubanos? nunca pudo encontrar la segunda capítulo de esta historia se sentaron en el suelo se quedaron de pie se sentaron en las sillas y vieron al ministro sentado en el suelo y además el Che le importaba un bledo mancharse los pantalones de la basura del suelo si cuando fue a la ONU no tenía un par de calcetines y tuvo que ponerse las botas por encima del pantalón para que no se notara porque no la habían tocado por la libreta el Che era así y yo creo que este tipo de material anecdótico que lo recorre en corto es un constructor de mito ¿sí? es un constructor potente del mito porque tiene esencias la esencia antiformalista vivimos en sociedades donde transformamos revolucionalmente en mayores o en diferentes grados o por diferentes procesos nuestra sociedad y seguimos conservando la retórica decimonónica del formalismo vean como empiezan todos los homenajes públicos en nuestras sociedades y ahora va a tomar la palabra y se encuentran en la mesa el viceministro no sé qué no sé cuándo y tú dices ya párenle cuando lo repiten tres veces pareciera como si hubieran cambiado los que están sentados en la mesa esta retórica decimonónica liberal liberal progresista no liberal neoliberal nos sigue acompañando en nuestros procesos y la hemos adoptado como válida el Che se horrorizaría viendo estas retóricas ¿no? y eso son los elementos eso y otros muchos que van construyendo el mito pero si hablamos de juventud este pues tenemos que separar las cartas claramente porque cuando tú haces referencias al socialismo el hombre cubo eso ya no es la juventud ese es otro momento con otros elementos formativos ¿sí? es como por supuesto limitándonos a la juventud sino en ese devenir y esa acumulación de experiencias ya cuando está en Cuba pero entonces tenemos que hablar también de Cuba tenemos que no limitarnos a hablar de juventud tenemos que hablar de todo efectivamente bueno el Che conoce a Fidel en México precisamente y tienen un encuentro maravilloso donde realmente hay unos unas una sincronidad sincronidad en cuanto a a los a los proyectos aunque quizás el Che evidentemente no es tan formado como el de Fidel ¿no? y el Che entonces empieza a formarse a formarse en este en este en este proyecto que va a ir hacia pues hacia la emancipación de Cuba llegan a Cuba llegan a Cuba retrasadas con un retraso por por las malas mares etcétera y llegan a Cuba básicamente prácticamente lo que diríamos en cualquier la mayoría de nosotras llegan a Cuba y habían perdido pero evidentemente la historia no fue tan así porque estaba allí la terquedad de estaba allí sobre todo la terquedad de Fidel pero también estaba allí el Che y una multiplicidad de gentes extraordinarias que le dieron la vuelta a la tortilla entonces si pudiésemos hablar de esa épica en la que le dan la vuelta a una situación realmente trágica dramática ¿no? que también nos ayuda a entender pues la construcción del Che como sujeto transformador lo que pasa es que esa es otra historia y si quieren que hablemos de esa otra historia nos va a tomar varias horas más porque necesitamos hablar de la empatía del Che con las comunidades campesinas de la Sierra Maestra primero y del Escambray después y necesitamos hablar de ese Che pero también tenemos que hablar de la red de Celia los historiadores de la revolución cubana depositan sistemáticamente en la figura del Fidel y de los doce combatientes que se salvan que no son doce son más pero se van reuniendo poco a poco en la Sierra Maestra la voluntad del cambio y no es cierto eso es falso obviamente Fidel resistiendo y negándose a darse por derrotado el fracaso de la expedición del Grama es una pieza clave pero la segunda pieza clave y habiendo estudiado mucho el proceso es la red campesina que se había creado en la zona de la Maestra en combates contra las guardias blancas y los latifundistas que le va a dar el sustento y le va a dar como diría Mao el agua donde los peces se pueden mover y el Che entiende y empatiza muy rápido con esta comunidad campesina es curioso piensen de repente una cosa el ex joven Guevara que ya no lo es tanto cuando desembarca del Grama en el lugar equivocado en el momento equivocado y se meten los manglares cargando su fusil y su caja de medicinas no conoce de Cuba nada no ha estado jamás en Cuba es uno de los poquísimos países por los que no ha pasado no conoce ni un pueblo cubano ni una ciudad de historia de Cuba prácticamente lo va a tener que aprender todo en los siguientes dos años solamente tiene la referencia de la dictadura de Batista la dictadura asesina la dictadura represora y lo que le cuentan sus compañeros del 26 de julio con los que conviven México en la etapa del entrenamiento entonces ¿cómo el Che le hace para convertirse el médico que no quiere ser porque a la primera oportunidad tira la caja de medicinas y se queda con un fusil en comandante guerrillero a punta de pura sensibilidad guerrillera y de empatía con el con el movimiento campesino que les da sustento y etcétera y luego el aprendizaje táctico con Fidel que es muy importante Fidel diseña sobre sobre el suelo con un palito y unas rayitas las operaciones primeras de combate de la guerrilla en la Sierra Maestra sobre la base de no no exhibir demasiado la pequeña tropa que traen este hacer operaciones de cerco y derrota dotarse de más armas fortalecer mientras que en el llano sigue a todo lo que da la lucha contra Batista protagonizada por otras organizaciones no solo por el 26 de julio entonces ese che campesinista campesinófilo brilla muy rápido brilla muy rápido en cuanto puede construir campamentos se preocupa por los sembrados se preocupa por la alimentación si aprende a fumar cosa que no sabía y aprende a fumar por las razones más extrañas porque si traes un tabaco ardiendo los moscos la nube de humo te protege de los mosquitos no por otra cosa cosa que no lo abandonará durante toda su vida a pesar de su condición de asmático y de la neumonía grave que sufre al fin de la revolución es un personaje que hay que leer en lo grande y en lo chico hay que leer en el detalle y interrelacionar las cosas que va escribiendo pensando diciendo en discursos con la vivencia y la construcción ese che consciente de su condición semimítica no él no fíjate que él cree que el mito es Camilo no él y desde luego el gran mito es Fidel pero no se ve a sí mismo como un personaje mítico en la primera etapa de la revolución cubana cuando llega a una oficina cuando es director del banco ya en la etapa de la revolución cubana descubre un cartel que dice aquí una foto de sí mismo y una foto y un cartel que dice aquí se puede meter la pata pero no meter la mano y le dice el director del banco oiga yo no dije eso yo dije que aquí no se podía ni meter ni la pata ni la mano ah pues la quitamos y dice y quién es Cantinflas que tienen ahí porque el Che tiene una notable resemblanza con Cantinflas no embalde es el único revolucionario en toda América Latina que vio siete veces ahí está el detalle de Cantinflas y que le encanta el humor absurdo irracional del Cantinflas del Cantinflas del Cantinflas solamente que Cantinflas debía ser un poquito más pequeño físicamente que el Che que era una persona físicamente pero en el rostro Cantinflas tenía también un problema de la barba no le cerraba como el Che la barba le cerraba mal este y entonces se ríe de sí mismo de hecho adopta algunos Cantinflas en su lenguaje cuando dicen la ONU y al imperialismo no sé ni tantito así y tú dices pero lo sacaste de la película de Cantinflas compadre porque el Che es muy curioso lo que sí es formativo y esto te va a interesar es cómo demonios su vivencia vagabunda por América Latina le va a ir dotando de un lenguaje el Che no habla en cubano el Che habla en argentino colombiano peruano guatemalteco mexicano o sea absorbe lingüísticamente elementos latinoamericanos se los chupa los hace suyos y en Bolivia cuando ya está escribiendo en el diario empiezan a aparecer lenguaje cotidiano boliviano una de las características que representa mucho el Che me parece que es su visión de patria como martiana o sea patria es humanidad entonces desde la juventud está ese recorrer y comprender y sentir América Latina pero después más adelante va a ir a África y va a combatir y va a arriesgar su vida por la liberación de África es decir es un hombre que comprende el mundo que lo siente y lo vive desde una perspectiva revolucionaria desde el lado de los pobres esa dimensión de totalidad y de visión de la humanidad que tenía el Che convérselos un poco de eso que creo que es un elemento como esencial el Che es premartiano o sea era martiano antes de leer a Martí de hecho lee a Martí en plena guerra en Cuba en plena campaña le llegan los primeros libros de Martí a la montaña pero es martiano a partir de la vivencia de nuestra América el concepto genial martiano y es por naturaleza internacionalista en una primera fase internacionalista latinoamericano luego la influencia de la guerra de Vietnam y la influencia de los movimientos de liberación africanos lo vuelven internacionalista internacionalista y lo tiene asumido uno de sus grandes debates es cómo demonios atrevieron los checoslovacos a venderle a venderle armas a Vietnam como diciendo no les da vergüenza venderles armas y está ahí el internacionalismo está permanente hay la entrevista con una gran periodista norteamericana yo creo que fue ahí la verdad no tengo la memoria tan fresca donde o en la reunión de la OEA donde el che dice yo soy más latinoamericano que todos ustedes refiriéndose a los que dicen pero usted es argentino y está en Cuba y se ríe de ellos ¿no? otro aspecto este que me parece muy resaltante es la dimensión ética del che que yo creo que contribuye un poco a crear el mito ¿no? se hablaba ya bastante sobre la irreverencia pero también en torno al che hay toda esta visión del hombre que comparte que es igualitario que es abnegado que se sacrifica un poco relacionado a esa visión de hombre nuevo incluso con el cristianismo ¿no? toda esa dimensión ética que se construye y se coloca como ejemplo creo que cuando los niños en Cuba y las niñas dicen seremos como el che este va por ahí ¿no? este esperemos porque no quiero que sean asmáticos y convérsenos sobre eso sí sin duda y yo creo que usaste la palabra clave igualitario pero no tiene origen cristiano no 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 debería tenerlo en toda América latina una buena parte de los personajes claves de la revolución latinoamericana de los años 60 70 80 90 y el principio del siglo tienen elementos formativos de origen cristiano lo cual no está mal de ética igualitaria del ministerio de los pobres el che no no tiene una formación católica ni mucho menos ni de lejos tiene una formación igualitaria de donde la sacó vaya usted a saber pero la tiene y es potente 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 el igualitarismo del che llega un cuando es ministro de economía llega una fábrica le se sienta en el comedor general donde están todos los obreros comiendo y le sirven el plato él mira su plato mira a la mesa de al lado y le dice no estamos comiendo lo mismo que los obreros ¿verdad? y arma un tango de dimensiones tan grandes que el director de esa fábrica tuvo que estar escondido en el retrete durante cuatro días para que para que no el che no lo matara ese sentimiento igualitario que yo encontré otra anécdota me la pasé buscando anécdotas que tuvieran elementos formativos narrativos que expresaran al personaje la historia de cuando tiene un dulcito están tratando de encontrar a Fidel en la sierra maestra y todo lo que traen los tres que van por ahí es un dulcito todo pegostioso que le quedó en la bolsa a alguien agarra una piedra lo parte ¿qué pedazo agarra el che? primero es el último agarra el pedazo y agarra el pedazo más chico y está todo a lo largo de todo su anecdotario está el igualitarismo ¿sí? él va construyendo una visión de una sociedad de iguales mira que el che no es un feminista pero ni de lejos es un hombre formado en la cultura machista de los cincuentas ¿sí? y este y se niega por ejemplo a que en la etapa de el frente en el escambray hay una mujeres combatientes a diferencia de Fidel que lo admite y lo incorpora luego luego sin embargo sus colaboradoras en la ciudad son mujeres y su mejor intervención que yo le conozco en una fábrica tienen veinte doscientos discursos en fábricas es donde donde suelta rayos y centellas diciendo a trabajo igual salario igual que es es una de las esencias del del feminismo proletario ¿no? a trabajo igual salario igual nada de que porque eres niña tú cobras menos y suelta los cañones y y sin embargo no tiene una formación profunda de lo que serían los feminismos radicales del siglo diecinueve y el siglo veinte y y pero si tiene una formación profundamente igualitaria quiero hacer como doble pregunta primero quiero preguntar un poco sobre la metodología que aplicas en escribir mencionaste que no que rechazaste la idea de un destino que che el joven en esto que ahora tuvo que terminar siendo che yo diría igual muchas personas piensan que Bolivia tuvo que que no había condiciones en Bolivia para dar la lucha pero cualquier persona racional hubiera dicho que no había condiciones en Cuba después de todas las sí entonces creo que tampoco la derrota en Bolivia era un destino quizás no tuvo suerte entonces primero comentario sobre la si puedes darnos algunos comentarios sobre metodología en escribir en contar la historia del che y la otra cosa que me gustaría preguntar es bastante sencillo es que aprendiste en el curso de escribir un libro tan gordo y hacer tantos videos y recorrer todos los espacios de América Latina no sé si esta experiencia cambió tu visión del che de una forma u otra la cambió y cambió la visión de mí mismo y cambió la visión del concepto de la lucha social y cambió el cambió el estilo y cambió mi preocupación por por el estilo y me volvió profundamente igualitario siguiendo los caminos del che y no hay manera de que un libro no te modifique y es terrible porque además una biografía que me tomó tantos años construir con pedazos con unos temas de armado brutales de los que ahora te hablaré cuando propones el concepto metodología era muy duro porque era un trabajo muy de escritor esquizofrénico que significa ahora estoy fuera del che y estoy viéndolo lo que está haciendo y ahora estoy dentro del che y estoy intentando adivinar qué es lo que está decidiendo cocinando pensando que se va a traducir en el momento inmediato posterior en actos o en reflexión o en o en o en proyecto político o en conciencia entonces estás continuamente jugando con un balance muy esquizofrénico que es dentro fuera dentro fuera dentro fuera y una misma tarde de trabajo estás dentro doce veces y fuera otras veinte y es agotador mantener esta doble perspectiva pero absolutamente necesario en las noches cuando terminaba de trabajar el trabajo no terminaba y entonces resulta que durante decenas de noches se me aparecía el che y me ponía a construir una escuela poniendo ladrillos ya Paco levanta esos ladrillos camina ahora haz la mezcla mi mi vivencia como constructor es nula yo no tengo problemas hasta para colgar un cuadro y que quede derecho chinga mi formación me aleja de la experiencia práctica no del voluntarismo porque he sido maestro voluntario en muchos lugares he sido cocinero de huelgas que por cierto comía mejor cuando yo cocinaba pero no 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 tenía vivencia constructor entonces era terrible porque me despertaba agotado durante el día había estado trabajando sobre el libro del che y en las noches el che me ponía a cargar a cargar este ladrillos coño y es que el che era así el che nunca le pidió a nadie en su etapa revolucionaria ya de joven adulto nunca le pidió a nadie que hiciera algo que él no estaba dispuesto a hacer estaba dentro de su normatividad las normas del che una de las más duras era esa no le pidas a nadie que levante la cabeza si yo no la levanto no le pidas a nadie que avance dos metros para contestar el tiroteo si yo no lo hago este la teoría del ejemplo del que carga la bandera no es muy potente en el che el estilo técnico para escribir un libro como ese acumulación de información y ordenamiento cronológico las cosas suceden antes y después el che no puede tener experiencias vitales en el 61 que adquirirían el 62 por lo tanto cuidado con las falsas expansiones de la información que te hacen construir técnicamente falsedades entonces formato cronológico ve ordenando y luego un formato muy preciso de qué piensa qué dice cómo habla qué escribe qué registra el che registra es un gran registrador porque produce discursos debates documentos diarios papelitos otros papelitos libros pero tienes que fecharlos cuando los escribe no cuando los publica y entonces es muy común que de repente alguien diga bueno porque el che lo dijo en el 63 no compadre lo dijo lo escribió en el 61 sí entonces la cronología te va permitiendo que el armazón tenga hecho consecuencia hecho consecuencia la racionalidad de la construcción de los hechos bueno a partir de esto tenía que tomar distancia y ponerle el contexto y tenía que ponerle el contexto que conocía el che y entonces su debate con la unión soviética y con la manera de como se estaba produciendo el socialismo real de manera no igualitaria el che hace su primer viaje a Cuba y viene muy ilusionado porque ha conseguido que les den los rusos todo lo que ha pedido fábricas de palas este tractores rifles checos porque se echó la gira por varios países de Europa Oriental para la revolución cubana y tiene una discusión con Frankie muy interesante en la que Frankie le dice ¿no viste las tiendas para diplomáticos a las que no tiene acceso la población? y el che dice coño no las vi ah no te enteraste de la discriminación económica que tiene la burocracia y la población y el che enfurece ¿cómo se le pasó? ¿cómo no lo vio? ¿cómo no vio por abajo metido en ceremonia reuniones protocolares reuniones de trabajo enfurece cuando lo descubre y va modificando su visión de ahí como años después dirá el socialismo en la unión soviética está condenado a desaparecer porque ha perdido su esencia ¿sí? que es lapidario y ahí está en los últimos escritos del che pudiera considerarse eso como un acto de irreverencia ¿no? de parte del che no como un acto de despiste porque no lo vio no el hecho de decir que en la unión soviética se estaba reproduciendo el capitalismo bueno ya era un acto de irreverencia absoluta pero el che no tenía pelos en la lengua nunca los tuvo de hecho alguna vez discutiendo con Castañeda que estaba obsesionado en demostrar las contradicciones entre Fidel y el che y decía pero discutieron y decía bueno no has seguido la historia del che el che y Fidel discutieron treinta veces no una ¿sí? pero Fidel pero el che para Fidel era su inevitable mano izquierda y para el che Fidel era Fidel era el que lo había logrado el cuya sabiduría política había logrado navegar en el mar imposible de mantener viva una revolución a sesenta millas de Miami y entonces claro que discutían yo no hubiera querido estar en medio de unas discusiones porque me hubieran volteado para atrás pero es que además Paco el che evidentemente seguro que discutía indudablemente discutía con Fidel y le hizo una crítica dura a la Unión Soviética y a todas sus grandes limitaciones que de hecho pues terminaron en lo que todas sabemos ¿no? en la caída del bloque soviético pero el che también era muy autocrítico ¿no? creo que eso es importante antes de llegar a la autocrítica del che quiero vincular eso un poco con la con la vocación de no lo sé si lo podemos llamar vocación pedagógica tú me puedes corregir Paco pero el che cuando ya es comandante tiene una escuelita y está alfabetizando a los campesinos que están luchando con él en el ministerio que seguro que estaba totalmente abollado de trabajo con muchísimo trabajo pero también tiene su círculo que tú mencionabas antes en el que estudia en el capital entonces el che es muy es un estudioso y un quizás un pedagogo para nosotras indudablemente lo es pero que se hace vida no sé si eso lo dirías que es correcto pero además eso yo quería desembocar en la cuestión de la autocrítica del che porque si bien el che es crítico también es muy autocrítico es autocrítico en cuanto a su gestión en el ministerio hace una autocrítica en cuanto a su gestión en el ministerio hace una autocrítica en cuanto a la expedición en el Congo entonces el che realmente es completo en ese sentido no es una persona que va a golpearle a otro sino que más bien a otro le da y le golpea cuando toca y consigo mismo pues es una persona crítica yo creo que los dos elementos están ahí su diario del Congo es tremendo desde el punto de vista autocrítico calculé mal me di mal me quedé encerrado no salí y se da con todo este y se atribuye el fracaso de la operación y sobre todo deja entrever que estuvo a punto de quedarse a morir en el Congo cuando Aragonés lo agarró del saco y se lo llevó en la salida del Congo porque no podía soportar la idea del fracaso autocríticamente yo creo que ahí está este y el elemento pedagógico está está continuamente vivo o sea una sociedad avanza saltos de conciencia pero consolida saltos de lentitud y esto el chelo tenía muy claro que el gran pedagogo de la revolución cubana fue Fidel que inventó las mañaneras de López Obrador pero pero con discursos de nueve horas es la diferencia entre ser mexicano y ser antillano Fidel tuvo que hacer un trabajo educativo a nivel de población masiva tremendo tremendo piensen de repente en que la carencia de cuadros políticos que tuvo la revolución cubana era tremenda por un lado tenía los cuadros políticos del viejo partido comunista que estaban muy amañados con las retóricas tradicionales de los PCs por otro lado se le habían muerto algunos cuadros claves en el proceso revolucionario se le había muerto Manzanita el hombre del directorio y se le había muerto Frank País que aportaban dos visiones cristianas una desde desde el catolicismo y otra desde el presbiterianismo etcétera importantes en lo que tú llamaste la visión ética se le había muerto Camilo luego luego o sea la revolución cubana tiene muy pocos cuadros cuando asume el poder ¿sí? y luego no tiene cuadros medios yo empecé a entrar en detalles en muchas cosas y una de ellas que me parecía muy curiosa es ¿cómo nombra el Che los directores de las fábricas en el primer proceso de las nacionalizaciones? el primer proceso es muy confuso es fábricas abandonadas y hay de todo la enorme mayoría son fábricas que no sirven para nada son chamizos que no tienen maquinaria que no tienen personal capacitado y el Che toma a combatientes campesinos que no tienen ni la primaria y les dice tienes seis meses para acabar la primaria a los que les dice seis meses a otros les dice tienes tres meses ¿sí? y bueno donde el Che daba órdenes de ese tipo tenía porque esa es la otra variante no tienen cuadros a nivel alto pero tiene muchos cuadros de base con sensibilidad de luchadores ¿sí? sensibilidad social y les dice y tienes que dirigir una fábrica y Che ¿cómo coño dirijo yo una fábrica de clavos si no he visto un clavo en mi vida? yo no soy carpintero yo soy este guajiro de cuidapuercos y el Che decía pues aprendes este es tremendo y luego dándoles clases y cursos y tecnificación y sentido común y no abuses del poder hijo es un trabajo pedagógico continuo e inmenso por parte del Che y de algunos cuadros de la revolución cubana es milagroso que hayan sostenido la revolución cubana los primeros tres años milagroso fíjate una última se están preparando las milicias para ve por qué Cris me importa tanto la anécdota que me cierra los cuadros de reflexión se están preparando las milicias populares para contrarrestar lo que va a ser evidentemente una invasión gusano norteamericana lo que luego fue Bahía de Cochinos y entonces el Che está en parte del trabajo de preparación de estas milicias voluntarias lo cual significa armarlos enseñarles a disparar organizarlos militarmente darles de comer y de repente el Che dice oye ya tienen los fusiles chicotobacos que llegaron pero qué libro van a llevar en la mochila y el los organizadores de las milicias le dicen libro pues no sé hay que ponerles un manual de disparo a corta distancia yo que sé que libro dicen no hay que ponerles los hombres de panfilo y promueve la edición de cien mil ejemplares de un libro sobre los combatientes rusos en la guerra contra el stalinismo que va a ser uno de los grandes éxitos leído por las milicias porque es un canto a la heroicidad a la resistencia a ultranza etcétera etcétera ve la esta visión pedagógica del Che cuando dice ya tienen los subfusiles checos pero qué libro van a llevar en las mochilas y si pensando en la actualidad y la relevancia de Che hoy yo si creo que es muy relevante pero se nota una gran distancia entre la actualidad política de américa latina y Che aunque si tenemos un auge de izquierda actualmente un auge que incluye quizás en primer lugar el propio México Perú Chile pero hay que darse cuenta en nombre de la universidad que la que no esta izquierda que se vislumbra en América Latina actualmente no es irreverente como el Che tampoco tiene el mismo compromiso con el igualitarismo tampoco un compromiso con el estudio de la teoría y el sacrificio entonces bueno quizás por eso tenemos aún más que aprender del Che pero se nota la distancia ¿no? Yo creo que siempre se ha notado la distancia los revolucionarios de los años sesentas tenían una distancia profunda respecto a Lenin Trotsky Buharin Probrayesky tremenda distancia la concepción proletarista de los de los cuadros de la revolución rusa no estaba en las cabezas tenían menos distancia respecto al maísmo al maísmo y la la guerra campesina pero la guerra campesina china empezó en las ciudades siguiendo el modelo ruso fue Shanghái y la comuna de Cantón lo que tenían era un desconocimiento de la historia patético y esto es por todos lados ¿quién ha oído hablar de la comuna de Cantón y de Shanghái? ¿quién ha estado estudiando más o menos con interés y seriedad cómo se transforma la revolución china en una revolución urbana proletaria en los grandes centros de población a la larga marcha que es uno de los delirios del siglo veinte cómo chingados triunfó la larga marcha tenemos una izquierda bastante inculta pero no por por voluntad de incultura sino porque en el paso de los tiempos hay un proceso de simplificación de lo teórico que te lleva esto es lo esencial y la historia que es lo esencial porque es lo que te cuenta las cosas y te permite los elementos interpretativos es abandonada como sujeto central la distancia siempre es grande hay una enorme distancia entre espartaco y nosotros y yo sigo reivindicándome como espartaquista una rebelión de esclavos me parece el sumum del bien Paco vamos a ir cerrando con la idea con la idea de ir cerrando este para ir contra esa como simplificación de los procesos históricos y a su vez también esa simplificación de lo que ha sido el Che porque bueno creo que con él además es un personaje como simbólico que se utiliza en cualquier afiche en cualquier lugar incluso hasta lo han utilizado para vender productos siendo como hasta una herramienta del propio capitalismo ¿no? entonces ¿qué toca hacer digamos para reivindicar esa esencia del Che el verdadero Che este como no como un sujeto para mirar en un museo sino este que nos permite generar herramientas y formas para luchar y transformar esta realidad actual yo creo que hay que seguir mirándolo con la distancia que te da enfrentar uno de los mitos del siglo XX pero con la cercanía que te da interiorizar en el personaje y sobre todo no hay posibilidad de asumir mecánicamente los planteamientos que en determinados momentos de su vida el Che expresó cuando uno de los biógrafos cubanos que menos respeto le tengo decía porque el pensamiento del Che y le dije ¿a dónde va Satanás? ¿cuál es el pensamiento del Che? ¿existe tal cosa? ¿o existen los pensamientos del Che a lo largo de toda su vida con variaciones a partir de su experiencia ¿de qué Che me estás hablando? ¿del Che del 58 o del Che del 65? no sabía muy bien qué decir no, pero hay un pensamiento esencial no, vete a la chingada eso es pensamiento esencial ¿qué será eso? es un invento metafísico incorporado al marxismo neandertal este entonces pensamiento crítico y acumulación de información y dudar nosotros todos tengamos la edad que tengamos nos formamos con una acumulación de experiencias de orígenes diferentes alguien me decía pero eso lo viviste lo leíste lo escribiste o te lo contó tu papá y yo decía ¿qué importa? es vivencia forma parte de mi arsenal ¿qué importa de dónde lo saqué? ¿sí? en ese sentido leer es sano leer críticamente es más sano leer contrastadamente es más sano este y tenemos que hacer que el pensamiento crítico sea lo dominante una izquierda sin pensamiento crítico es lo más parecido a la derecha que he visto en mi vida muchas gracias Paco por haber estado aquí con nosotras recuerden a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que nos están viendo que abajo pueden descargar el texto de Paco que es esa síntesis muy rica y muy accesible es una síntesis pues de un libro muy grueso y de un libro muy valioso también pero bueno simplemente pues eso convocarles a todas y a todos a leer pues y eso a leer pues como lo hacía el Che a leer para entender para transformar para aprender para aprender exacto hemos estado aquí en Escuela de Cuadros Taís Rodríguez Chris Gilbert y persona Sira del equipo de Escuela de Cuadros recuerden que pues todos los programas más de los 300 los que hemos por cierto trabajado en varias ocasiones entre otros textos del Che pues y Socialismo y el Hombre en Cuba recientemente trabajamos precisamente hace como un mes o dos trabajamos y Socialismo y el Hombre en Cuba con con Frei Beto entonces les recomendamos que vean ese programa que es bien rico y pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales nuestra única red social que es Twitter arroba Escuela Piso Cuadros y por último pues simplemente de nuevo por tercera o cuarta vez agradecerle a Paco que ha estado aquí con nosotras estaremos en contacto vamos a colgar ese texto ya y nos encontramos próximamente por estos días gracias